Hola, ¿qué tal Damara televidentes? Esto es Damara TV y estamos contando el historiador Racing Tuel, es el capítulo 2. Y aquí estamos leyendo que después de dejar a Rebecca con Richard, Chris Yid seguía en un pateo de la mansión y Wesker seguía perdido. Este y estaban encontrando los hijos de la mansión para continuar y lo cual lo llevó al pateo de la mansión. Sí, eso es un pateo de la mansión. Estoy feliz de que esos dos estén bien. Sería demasiado peligroso de mover a Richard ahora. Pero dejamoslos con suficiente Amo y medicina para protegerse. Estoy todavía preocupada. ¡Léjate de mí! ¡Léjate de mí! ¡Léjate de mí! Perdón, me agarró en la lila. ¿Visten? Pedimos un arma un poco más choncha para que si nos llega a salir un boss fight lo acabemos rápido. Me está atrasando un poquito en nos tardarnos tanto. Porque ya ven que en realidad esto no es onda de juego como tal, sino dar una una pequeña explicación de cómo van los acontecimientos en Resident Evil 1, 2, 3. Para después ya hacer un gameplay que sí va a ser un poquito más de habilidad en Resident Evil 4. Y son juegos un poquito más de acción. Bueno, pues como estábamos viendo estos chicos acaban de derrotar a la arma de orgánica John, que es una de las asesinos de su umbrela. Y que después de que Birkin dejara salir el virus, el virus T en la mansión y complejo de investigaciones, pues esta salvia también escapó. Entonces, pues estamos en el patio de la mansión. Este, la mansión esta que fue fue construida por el arquitecto Trevor y su jefe era el el director de Umbrela Spencer. Uno de los tres fundadores importantes que pues ya hemos hablado un poco de ellos. Este, más que nada hemos hablado tanto de Spencer el otro es el Dr. James Marcus que hablamos de él durante Resident Evil Zero. Y también pues hay que y también quizás en algún momento no en los primeros Resident Evil en el 1, 2, 3 los primeros numéricos pero llegar a un punto en el que quizás tengamos que hablar de Ashford del otro fundador que que bueno no es el menos importante pero de ese no se habla tanto hasta el escurio de Verónica. y vemos que tuvo una pues tuvo muchos descendientes y que su hijo ya era un inútil y ni hablemos de los gemelos Ashford bueno el chico era el que era un inútil y la chica era la chingona y la villana en el último juego. De Code Verónica De Code Verónica hay que especificar. y aunque son este personaje muy importante pues tenemos que lidiar no son nuestros enemigos más 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 cañones los más importantes en el último juego de la mansión tanto en este juego como en las versiones originales creo que es la parte que más me cansa más me molesta más me fastidia es la parte del patio los famosos sprays de primeros auxilios hay si no me equivoco hay dos en cada nivel hay uno que es fácil de conseguir otros un poco más estamos escondidos estamos tratando de romper cosas para conseguir munición de la del arma que pedimos en esta ocasión como un peli perro muy bien como nosotros conocemos el juego y sabemos que técnicamente no vamos a esperen un hunter oh, oh ya lo pegué creo que sí lo fue Chris nosotros sabemos que en las versiones originales no podías pasar por la por la sección de la ¿cómo se llama? ¿se ha pasado? vaya de de la cascada hasta que haya cerrado el agua y subida hacia el elevador y nosotros vamos a respetar eso en esta en esta parte aparte que creo yo que prefiero entrar por aquí que por la ay cabrón no me acuerdo de ese güey yo creo que todos se han dado cuenta pero si no que los zombies se repiten eternamente yo creo que son puros clones los que trabajaban en este lugar pues honestamente que bueno que agarramos el espelio los primeros auxilios porque nos apunta muy bien ok ya conseguimos una metralleta eso va a estar excelente si sale otro hunter por ejemplo este hay que oh oh si esta serpente nos va a afectar mucho ay yo creo que si podemos atacarla si bueno si mueran si tenía la esperanza de conservar esa ese spray para el final pero bueno cargando oh un escopete excelente tenemos un zombie que está descansando nosotros vamos a entrar o bueno porque no si vamos a entrar al área de tenemos una Black Tiger no fue buena ir dentro aquí si no me equivoco porque es donde había otros tres de tres fusilios no 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 Oigan, ahora sí, estos nos están atacando muy cañón. Se están pasando de agresivos en esta ocasión. Es que yo me acuerdo que aquí había un spray. Ok, con la hierba, con la escopeta y quizás sea algo más por aquí. Oh, perfecto, el cañón que pedimos hace un momento. Bueno, es que sí los podemos matar de esta manera. ¿De verdad crees que va a ser contacto con alguien en una mansión llena de zombies y aliens gigantes y basiliscos y todo eso? Yo creo que no es muy posible, quizás con tu equipo, pero no con otra persona. No lo considero posible, Yip. La verdad es que es un chico muy inteligente y me estás decepcionando. Muy bien, ahora vamos a la puerta y vamos a ver quién lo trajo aquí. Ya mejor me voy a quedar con la escopeta. Están saliendo puros enemigos un poquito grandes, resistentes. No son zombies, Paul me está molestando. No, no hay nada. Checkpoint. Estamos ingresando un poco más en los secretos de la Corporación Umbrella. Nos estamos dando cuenta que esta realidad no es una mansión normal, ya que vamos a entrar en un pasadizo secreto que nos va a llevar a un tanque de agua. Un tanque con tiburones. Aquí son ahora sí que los experimentos acuáticos que realiza Umbrella, con criaturas acuáticas, obviamente. Y vimos que no fueron realmente armas bi-orgánicas que Umbrella finalmente quisiera usar. ¿Por qué? Porque en realidad el tiburón no aumentaba tanto de fuerza y tamaño. Y solamente se hacía más agresivo. En realidad no era tan... No era tan... No era un gran avance. Por ejemplo, aquí tenemos los Hunters. Los Hunters pusieran algo bastante reactivo y se consiguieron a partir de un Embrino humano. Y ADN de... ADN de... De... Ay, de un lagarto, algo así. Oh, oh... No era eso que iba a ser. De ADN de lagarto. Entonces, se lograba la combinación gracias al virus. Y se creaban estas... Estas abominaciones. Y nos dirigimos al tanque de agua que les platicaba. Como ven, aquí hay este... Pequenos tiburones como los de Nemo. Que dicen que los peces son amigos. No hay comida, pero los humanos son comida porque no son peces. Ellos... Ellos dicen así. Y luego decimos... Sí, puede ser que no seamos peces, pero tú sí eres comida y nosotros no. Ok, vamos a esquivar a este güey. Que es un tiburón... Ay... Ese no, ese es un tiburón normal. Aquí viene, Chris. Porque los otros tiburones, como ven, como que atraviesan los objetos... ...los objetos sólidos. Bueno, ese tiburón que atravesó la pasarela completamente. Ay, qué rico tiburón. Entonces, podemos llevármelo para hacer una... ...una familia rica. Bueno, hemos llegado a nuestro objetivo. Que es la famosa planta 43. Que no fue tampoco un experimento muy bueno de Ombrella. Ya que esta planta no podía hacer... No podía moverse. Solo podía plantarse en un lugar. Y en ese lugar podía atacar lo que hubiera alrededor. Así que no fue uno de los experimentos viables de Ombrella. No siguieron con ese experimento. Más bien, lo mejoraron. Hicieron, creo que, la planta 42. Creo que se llama así. O Ivy. Quizás estoy invirtiendo los números. Pero, sí, de la otra se llama Ivy. Que esa planta sí se podía mover. Y la vemos en otros juegos. Como es... No me acuerdo si sale en el 2. O en el 3. Ya podemos ver a la planta 43 o 42. Bueno, al Ivy. Y tenemos uno de los pozos más interesantes. Porque en los videos originales... ...esta planta podría ser debilitada. Si nosotros en sus raíces poníamos... ...un químico especial que logramos... ...logramos haciendo esto. Combinando varias sustancias. Logramos agrandom muchas sustancias. Es demasiado grande. Hay que tener algo que podemos hacer. Jill, acabe por esa flor. Ese químico era uno de los pozos más, este... ...complicados. No era tan complicado ya que la entendía. Ya que era matemática simple. Tenías que combinar ciertos químicos... ...hasta llegar a una suma. Y cuando ponías ese químico en la raíz... ...este boss, eh... ...pues se debilitaba mucho. Y no era tan difícil combatirlo ya una vez... ...que llegabas con tu lanza. Ya me ha estado bien, cabrón. Pero bueno, damar televidentes, esto ha sido todo por el capítulo 2... ...de Contato de la historia de Resident Evil. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por estarnos viendo. Denle like, comenten, compartan. Favorito lo que ustedes quieran para apoyar a este canal... ...y para apoyar a Damarok, soy yo. Muchísimas gracias. Bye.